coronavirus, que es muy importante también comentar. Bueno, pues, miren, hay un asunto con el tema de Uber, a ver, hay que primero empezar por la la los rumores, ¿No? Por los hechos, porque lo empiezan de que es que se confirmó que era un caso de coronavirus, o sea, ¿Cuál confirmación y qué nada? O sea, no es así. Lo que sí sucedió es que había una persona que es sospechoso de tener el virus, o sea, tal vez es, es sospechoso, sigue siendo sospechoso, entonces viajó en un Uber, entonces se identificó quién era el Uber, y bueno, pues lo que hizo la Secretaría de Salud es primero que nada descartar que hay contagio, ¿No? Y lo está reportando la misma secretaría, si ustedes, bueno, pues, pueden ver en pantalla, vamos a poner ahí la la imagen, ¿No? Secretaría de Salud descarta contagio de de coronavirus por pasajero de Uber, a ver, o sea, de entrada, pues, hay un un aviso, ¿No? Porque si lo que se sabe es que por parte de la misma compañía Uber, pues, le informan que un usuario de Uber, al parecer, incluso creo que había otro más que también está bajo sus fechas, pero al menos un usuario de Uber, pues, le cancelaron, entiendo yo, momentáneamente el servicio, ¿Verdad? Para que no siga levantando a otras personas, y a doscientos, y ya va subiendo ahí la cifra, pero pues, bueno, más de doscientas personas que han sido, pues, bueno, o que serán, este, puestas aparentemente en cuarentena. Lo que se ha reportado ahorita es que son doscientos cuarenta usuarios, según se sabe, los cuales tampoco podrán tener el servicio de Uber, o sea, de repente nomás te va a llegar un aviso de Uber, oiga, usted ya no puede, ya no puede usar el servicio de Uber. Este, y bueno, pues, dice aquí lo siguiente, de los contactos hasta el momento identificados, ninguno, ninguno ha desarrollado los síntomas de la enfermedad a más de diez días de exposición, lo cual, bueno, supera el tiempo promedio de incubación conocido de seis a siete días, que eso no es verdad, son catorce días, aunque es cierto que la mayoría de los casos muestra síntomas a la semana, y de hecho, a los días, a los dos, tres días, empiezan los síntomas, pero hay gente que tarda hasta catorce días, ¿No? Entonces, por eso es mejor asegurarse y esperar un poco, pero, pues, por suerte, hasta ahorita, ni una persona de los doscientos cuarenta ha presentado como, ay, pues anda, este, con algún síntoma o nada, por lo menos a los que se les ha identificado, según se ha reportado. Dice lo siguiente también, de toda esta situación, ¿No? De lo que son los contactados hasta el momento, hay también un tema importante que, que comentarles, que tiene, que tiene relación a los, a los doscientos cuarenta usuarios que realizaron, realizaron los viajes, ¿No? Que son dos socios, ya confirmado, dos socios de Uber, o sea, dos, este, personas que dan el servicio de Uber, han sido, pues, este, bloqueados por ahora, y doscientos cuarenta usuarios que estarían siendo revisados para, pues, este, analizar esa situación. Ahora, de esos doscientos cuarenta, ¿No? Supongamos que hubiera, ¿No? Supongamos que llegara a confirmarse que hubiera un, eh, coronavirus, pues, cuántas, de esos doscientos cuarenta, cuántos Uber se utilizaron en diez días, ¿No? Este, pues, bueno, si, si traía uno de ellos este virus, pues, ya lo repartió bien y bonito en la Ciudad de México, este, durante, pues, más de una semana, ¿No? Entonces, pues, bueno, es un tema, ojalá que no, ¿Verdad? Ojalá que que no suceda esto, pero, eh, el comunicado señala que el viernes treinta y uno de enero habrían tenido la información de la Secretaría de Salud Pública a través de, pues, de la solicitud que se le hizo a sobre un usuario de Uber específicamente, que, bueno, era posible portador, ¿No? Esto por una persona que viajó de China que sí tuvo síntomas y que, pues, es sospechoso según esto de de la enfermedad, pero por ahora, hasta ahorita, nadie, nadie que viajó en ese carro, tiene los síntomas. Bueno, esa es la información que se ha publicado y que se ha actualizado, de hecho, apenas hace, pues, unos minutos. Entonces, estaremos como quiera atentos y actualizando, seguramente habrá más información durante el día de mañana, pero, pues, bueno, este, esto podría variar, obviamente, ¿No? Podría cambiar. Era un turista en la Ciudad de México, un turista que, bueno, pues, tenía, este, o se sospechaba que tenía. Hay una una actualización por aquí que dice lo siguiente, a ver, dice, la Secretaría de Salud confirmó el sábado el caso de un paciente con el nuevo coronavirus de la Ciudad de México. Vamos a ver si esto se confirma, a ver si tú también lo puedes traer de algún otro medio, pero si esto es así, podría ser, esto salió hace apenas veinte minutos, podría ser que hubiera, pues, un cambio en la información. Me parece que aquí este medio se está adelantando, o lo está tomando la información a la ligera, pero vamos a ver, vamos a ver si, si se, si se reporta ese, ese asunto, o si se confirma realmente por parte del vocero de México, que habla específicamente de ese tema. Ahorita Checo también por ahí en su cuenta debe de estar ya ese reporte. No está ninguna lista, ¿no? Este tema en ningún mapa de todos los mapas de institutos serios, ¿no? Que actualicen esta información al momento, no aparece México, sino pues ya aparecería México como, como en la lista, digamos, ¿no? Entonces, de hecho, como les decía, la Secretaría de Salud ya había descartado este tema, me parece que por esta, por este dato, ¿no? No voy a decir el medio para no quemar, ¿no? Pero me parece que se está equivocando y que no está sacando la información. Es el único medio que lo saca, que me parece, pues, es erróneo porque ya la Secretaría de Salud ha dicho y rectificado que no había hasta ahorita caso, ¿no? Dice, muy buena, ¿cómo estás? Además, alguien preguntaba, María, no sé quién, pero es que tienes muchos nombres, María, Catalina, Alejandra, que el número y fecha de la revista The Lancet, ya te puse ahí el link para que tú vayas directo porque como es una publicación digital, pues, está medio cañón sacada ahí, no sé si ahí venga arriba, este, el número y todo eso. Esto, el primer, el primer reporte que sacaron, según yo entiendo, habría sido, pues, el día veinticinco, ¿sí? El día veinticinco de enero. Entonces, pues, o probablemente antes, como quieras, chécalo, ahí está el link, ya te lo pasaron, también se puede descargar en PDF, si gustan, se los puedo pasar, publicado, ah, pues, no, publicado el treinta y uno, el día de ayer. Sí, lo publicé ayer. Publicado el día de ayer, treinta y uno de enero, ahí está la publicación.